Y creo que es la primera vez que lo digo. Estuve a nada de yo a reportar el choque donde murió mi papá. Entonces estaba cuadro. Yo voy a cubrir a Goyo esa noche. Mi papá sale al aeropuerto a llevar a un amigo, un vecino, un gran amigo. Y Goyo no va, entonces me regresan a mí. Yo estaba en la casa. Yo llego a comer a la casa con mi mamá y con mi papá. Como con ellos. Y yo era cuando iba, estaba yendo al gimnasio a entrenar, supuestamente. Y me dice mi papá, no vayas, quédate aquí. Y no me lo dijo dos veces. Nos subimos, comimos, nos subimos. Ahí estuvimos en la salita y me quedé dormido un rato. Y en eso me hablan y me dicen, vente a hacer Goyo. No viene Goyo, vente ya ahorita para que revises. Me regreso a las 5, mi papá se va al aeropuerto. Entro al aire. Y cuando termino el noticiero, durante el noticiero empiezo a ver mensajes de mi mamá. Y me dice, tu papá ya no me contesta. Ahorita que termine el noticiero, ve y búscalo. Y yo, pues ahorita me salgo. Ahorita voy al aeropuerto y te lo busco. Le dije, seguramente se quedó sin pila. Le dije, no te preocupes, andar haciendo algo. Una llanta, algo. Algo. Entonces, pues yo era el que estaba en el centro, mis hermanos no estaban. Y le digo, ahorita que termine voy. Y en eso, en la redacción, pues reportan que había un choque y había un muerto. Se mueve un equipo. Afortunadamente termina el noticiero. No alcanzaron a llegar. O sea, yo, hubo una posibilidad quizá de yo estar a cuadro, ir a un enlace y que el choque era el de mi papá. Entonces termina, o sea, esa posibilidad ahí me cambió todo. O sea, a mí, esa noche me cambia. Cuando empiezo a ver, a revisar qué había pasado, los horarios, dónde estaba. Termino el noticiero, me voy y ya me empiezan a decir. Yo les digo a la mesa, ayúdenme. Le dije, es un dieta, son tal placas. Y cuando yo les digo, pues se dan cuenta que hay el carro de mi papá. Pero no me dice. Dije, bueno, lo voy a buscar. Me dice, oye, con cuidado, ¿con quién vas? Es que me empiezan a decir, vas solo. Estaba neto en la redacción. Me habla neto. Cuando me marca Ernesto, dije, wey, pregunté por un choque. O sea, pregunté, no pregunté por el carro. O sea, pregunté nada más si sabían la matrícula. Había pasado algo con la matrícula del carro. Me dice, ¿con quién vas? Y yo, no, pues voy solo. ¿A dónde vas? O sea, ¿por dónde vas? Y yo, no, pues vengo a Ruiz Cortines, voy a hablar Miguel Alemán. Y me dice, bueno, tranquilo. Cualquier cosa aquí estoy, márcame ahorita. Ah, pasó algo. Pero te estoy hablando que esto fue fracción de nada. Pues vas con el nervio. Y llego, y efectivamente llego al choque. Ya estaban todos los compañeros ahí, de todos los medios. Porque un choque, cubríamos todo. Y me doy cuenta que era el carro. Y me doy cuenta que había fallecido ahí. Entonces fue, madre. Gracias a Dios no pasó. Pero sí, a partir de ahí, te cambia el asunto. Te soy honesto, a partir de ahí, yo cada vez que voy a un choque, es como que no tenemos que llegar primero. No tengo por qué dar el nombre de la persona. Yo no quiero que la familia se entere por mí, de que falleció un ser querido. Entonces, o sea, yo a partir de la muerte de mi papá, el choque, ahí me cambió todo de cómo hacía mi trabajo. ¿Cómo soportaron los demás medios? Todos se fueron. Sí, no, nadie lo reportó. Digo, todos. Cuando te digo todos, todos muy... Ya entro yo a revisar el auto, y ya me explican ahí cómo estuvo la situación, y papeles y ese asunto, llega mi hermano, se queda ahí, me voy yo a casa de mi mamá, decirle a mi mamá. Entonces... ¿Tú le avisas tú? Yo llego y le digo no. Entonces, muy... Dije, ¿le voy a decir que se murió mi papá? O sea, sí, muy... Esa parte... Muy cariñoso. Yo dije, ¿cómo le voy a decir? Acaba de morir mi papá en un choque. Entonces mi hermano llega ahí al lugar, y me dice, pues ve tú con mamá. O sea, me dije, no, pues me toca, soy el gran... Eres el mayor. Dice, yo me encargo aquí de los documentos, y ve tú a decirle. Y en eso yo me subo al carro y... Mi mamá ya se lo imaginaba, obviamente. Pero tener que decirle... Y mi mamá con la tele prendida. Porque estaba esperando que alguien... Para ver si salía algo. Sí, para ver si salía algo. Entonces te digo, esa historia marca mi vida personal, marca mi vida de trabajo. A partir de ello, cada vez que puedo, ahora que tengo la oportunidad de ser jefe de información y de tener a reporteros a mi cargo, siempre les digo, a ver, un choque, güey. Hay 20 mil en el día. Uno, no tenemos por qué decirle a la gente. O sea, he logrado eso que yo viví. Tratar de dejarlo en ellos un poquito. Decir, a ver, no tenemos por qué dar el nombre. ¿Para qué? Se va a enterar la familia, pero que no se entere por nosotros. O sea, esa parte... Y también es un tema de cómo separan las situaciones personales de lo profesional. O sea, hay que ser profesional y decirlo. Hay cosas que no son necesarias. Un choque no es una exclusiva, siempre lo he dejado muy claro. Si llegas a un choque tarde, antes o después de los demás, no pasa nada. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo a tu papá? Creo que... Me quedé con ganas de disfrutarlo más. Porque mi papá acaba de llegar aquí apenas. O sea, mi mamá había llegado dos años antes, mi papá se vino después. Mis papás se vienen de San Fernando también, en gran parte, por el tema. Mis hermanos ya estaban estudiando aquí. Ya estábamos los tres aquí en Monterrey. Y por un tema de inseguridad también se jubilaron. Mi mamá ya se había jubilado. Pero primero se viene mi mamá. Mi papá se resistía. Después se viene mi papá. Entonces tenía poco tiempo. Yo ya me había casado en ese momento. Entonces yo sentí que me faltó disfrutarlos. Porque yo me salía desde los 15 años de mi casa. O sea, yo me salía desde los 15 a estudiar. Entonces ya no es lo mismo. O sea, me salía a estudiar la prepa. De la prepa para acá. O sea, yo sentí que me faltó disfrutarlo más. Esa parte es la que digo, no tenemos una buena relación. Siempre no dejaba de ser mi papá. Y era un tema siempre, te decía, de temor, de autoridad. Pero a raíz del trabajo, cuando te digo que empezaba, platicábamos de las notas, platicaba el de, veía noticias, era lo que hacía. Y al final creo que logramos tener muy, o sea, nos llevábamos muy bien. Y al final, te digo, creo que quizá eso falta. Eso siento que me faltó. Disfrutarlo más. O sea, a lo mejor, haber vivido más cosas juntos. Creo que si hubiera aguantado más, o sea, hubiéramos hecho más cosas. O sea, no sé, hubiéramos viajado más. Le gustaban, o sea, mi hermano le encantan las motos, le gustaban las motos, mi hermano. O sea, más cosas que pudimos haber hecho juntos, ahora que lo hago con mi hermano a veces, ¿no? O que digo, si estuviera mi papá, aquí estaría vuelto loco contigo, o sea, con mi hermano. O que siempre, mi papá sigue presente con nosotros. Porque siempre quería mi papá si estuviera aquí. Entonces, pero siento que faltó eso, quizá.